En su vida personal y profesional, la ha llevado a recibir una trabajada, mención y un honor para nosotros, acompañar ese nuevo estudiante. También, en pocas palabras, transmitir el pensamiento y el sentimiento de cada uno de nosotros, que es nuestro compañero. Bueno, sabemos que una labor que desempeñan no es fácil, hablaba con otros que ustedes son una semilla tan fuerte que han germinado en una raíz tan solidaria y por eso hoy estoy seguro que ese reconocimiento que vos recibiste está bien en tu persona, pero también en tu compañero de lucha y en todos nosotros, que de una manera cumpliamos tu labor, una labor que tantos otros compatriotas han recibido como beneficio de la formación y el honor de decir que el idioma es guaraní a través de tus manos, a través de tu trabajo, ha sido bien reconocido en la vida. Como paraguayo, como compañero tuyo, nos sentimos orgullosos. Sabemos que hablar de tu idioma no es fácil. Todos hemos estudiado de otra manera. No es fácil hablar. Nuestro idioma es dulce. Representa nuestra raíz, nuestra esencia. Estoy seguro que tantas personas, tantas ciudades han querido eliminar y borrar los idiomas de mi idioma de esa pared. Y eso no va a gustar mi gente. Es la más oficiales de la escuela. Exactamente. No es otra cosa. Yo en realidad quiero recontar un poquito a aquel profesor nuestro, el profesor Molinero. Perú. Perú. No sé, yo me recuerdo a ese profesor con un respeto de la animación pública. Nos supo transmitir el amor al idioma de la oración. Supo darnos la esperanza y nos ayudó a formar la primera academia del reino de la historia de la oración. Y ustedes son hijos privilegios de ese gran profesor. Entonces, sencillamente, muchas felicidades para vos. Y este reconocimiento que hoy con muchas edades lo deben no solamente colocar en un lugar en lograr, sino en lo grave en tu corazón, porque nace el sentimiento y ubicación. A homenaje, reconocimiento y aprecio. Al compañero profesor doctor David Artón Aderano, por su destacada y visita, que es interesada en amor patriótica, generando inhomerables y venitorios logros a nivel nacional e internacional en la enseñanza, defensa, difusión y apoyo para el resurgir de nuestro querido idioma guaraní, elemento base de nuestra cultura paraguaya. Sencilla muestra de admiración, respeto y fraternal amistad de tus excompañeros del glorioso Colegio Nacional de la Capital, promoción 1979, sexto segunda, sección del turno tarde. Asunción, 15 de abril de 2016, y está la firma de los compañeros. ¡Muy bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Aprovechar también y entregarle un poco el material que él no sabe que es un lanzamiento oficial. ¿Con qué yo voy a llegar ya? Le testimonio con esto un poco el trabajo de varios años que estamos teniendo sobre lo que significa la terminología jurídica a partir del código oficial. Esto es un material de una segunda edición que estamos sacando. Y para la compañera también, ¿verdad? Nos pongo a llevar un abuso que por lo menos déjale a Fred Serbio donde están. Se cague. Déjale ver cómo hacer que alguien pueda llevar también. Esto es lo presento. ¿Cuántos cosas ya? ¿Qué es eso? 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 No. ¿Tiene la primera primera��? Gracias. A mi opinión de los diferentes sauces, A mi opinión que algunos chicos de que estamos holiditos, Porque las personas únicamente están conocidos, Porque hace muchos años y a muchos años. Cuando el padre Es decirte de la vida, Él no está comprando A mi opinión, Donde hemos hecho la vida. Para mí la satisfacción es enorme, y esto no voy a decir por las circunstancias, porque tampoco hace falta, pero sin desmeritar la alta distinción, como acá decían la máxima condecoración que el Congreso todavía en este caso son ciudadanos para hoy. No puedo dejar de considerar este como algo más importante, porque no quiero decir, es de corazón, 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 es de corazón. Es de corazón. la honestidad, la transparencia, que yo creo que a todos nos caracteriza. Viene de una manera de ser, es un tiempo en que este glorioso colegio nacional de la capital nos dio valores, nos dio valores. Con ese motivo, que a lo mejor ni siquiera viene en el caso, en este momento, que se estaba analizando, con mucho motivo esto desapareció. Entonces, yo recibo esto con un orgullo extraordinario, y como decía Humberto, cuatro hijos y cuatro nietos, yo creo que es el legado más importante que este recibe. Les puedo decir, esto no es por ponerle menos en ustedes, no hace falta, pero esto es mucho más importante. Trae una fuerza, para mí una fuerza africana. Así le mencionó a profesor Pedro Molina, la profesora que yo conocí también por mucho tiempo, fue un trabajo de muchos años, y compartimos con Carlos, donde el camino nos fue de paso, fue de paso de lugar, en la gente que estamos a todo, estuvimos muchas veces, estuvimos en riesgo en algún momento, hasta llegando a la cárcel, por cosas que teníamos que tener en el mismo momento. Superamos todo esto, ¿no? Pero siempre dentro del deseo de hacer bien las cosas. Algo que yo prácticamente no solo comentar, pero creo que en una circunstancia como esta vale para que también ustedes se den cuenta que he intentado, por todos los medios, tener esa formación de vida que hemos recibido. Y de aquí en la TENIA se quedó con Carlos, hasta hoy, por el 31 años que en la TENIA está funcionando, ¿verdad? Nosotros nunca hemos colado un guaraní, por ser, en este caso, directivo de la TENIA. Yo como director general, comportamentalmente, como director de cualquier atendido que está teniendo un sueldo, ¿verdad? Nunca, jamás, un solo guaraní. Si yo he tenido, mañana doy clases para Carlos, como no se convirtió en el director. Él me paga, dijo que le paga a su profesor. Yo cobro cuando entro a la sala de clases de ganas. Pero 31 años de haber trabajado para conseguir todo lo que conseguimos, nosotros lo hicimos con un ideal. Esa causa viene de este grupo, de este grupo, de este grupo de que somos nosotros. y, ¿por qué no decir la figura de Molinier? Por eso ese edificio, que es el atendido ya al nombre de Pedro Molinier. Él dice, Oga Tee, Oga Bussu, Pedro Molinier. Entonces, sin más palabras, volviendo acá, por la situación, podría hablar ahora. Pero vale la pena dejar constancia de esto. Me siento muy osgado, estoy muy emocionado, y creo que el mejor testimonio de reconocimiento que pudo haber recibido es ese, si bien, así como el de Marge, mi compañero amigo, es el de mi hermano. Gracias.